Otro que fue duro, el diputado Dumar Sebastián Sánchez, debido a que él dice que no es posible que van a llegar un año y solo 26 viviendas, también le hizo un llamado a la Contraloría, también le explicó a la comunidad que este proyecto no pasa por la Asamblea Departamental, sino que son aprobados en el famoso OCAP y que lamentablemente ahí tienen que dar explicaciones tanto interventor como supervisor y que se debe informar, se debe denunciar por qué el retraso en esta importante obra que son 329 viviendas en el municipio de Araujita. Pero finalmente, y a pesar de que eso no pasa por aquí, nosotros sí tenemos un compromiso con ustedes, porque nosotros somos sus representantes y ustedes tienen la esperanza, la expectativa legítima, de que nosotros aquí hacemos la obra, pero nos preguntemos y tenemos algún tipo de solución. Y en eso estamos, y por eso se da este debate, y por eso su paisano Lorenzo Camacho lo planteó, nosotros lo aprobamos y aquí estamos dando esa discusión de cara a ustedes beneficiarios y de cargo a la Sociedad del Departamento de Araujita. Pero también hay que ser clara en pensar de quién es la responsabilidad. La revelación de Araujita tuvo en cabeza de quien fuera la disposición de cumplir el compromiso asumido con ustedes y por eso planteó la formulación de un proyecto de mares de ciertas viviendas para ustedes comunidades de Araujita. Y arrancaron en esa cruzada que no es mi silla de formular un proyecto, conseguir la realización técnica, financiera y demás, ponerle los recursos, darse la regla en este local y finalmente, como decían, se logra tener la sumisión de los recursos para que sean ejecutados en el territorio. Yo creo que hasta ahí el papel de la Administración Departamental está viviendo, porque es su voluntad política. Yo creo que en el punto en el que ya están los recursos aprobados, los contratos, suscritos, los convenios firmados, la responsabilidad se traslada a esa persona que ha sido designada o escogida para la ejecución de los recursos. Yo creo que aquí tenemos que hacer la pregunta al contratista y al interventor, porque han tenido los recursos, se han desembolsado más de 7 mil millones de pesos, han ejecutado 3 mil y hasta ahora han entregado 20 viviendas de 40 que deben tener ya construidas. Entonces, aquí hay que tener claro de quién es la responsabilidad. Y la responsabilidad para mí es de la persona del contratista y de la interventoría que, ¿dónde están? ¿Dónde están los informes de la interventoría, los seguimientos periódicos? ¿Dónde están las alertas? ¿Por qué después de 10 meses de ejecución del contrato y después de haber tenido un anticipo de 5 mil millones de pesos, a la fecha no hemos identificado o no tengo claro dónde están esos informes de interventoría, donde se precisa que no se ha podido dar sus dinersos a los programas de ejecución de la obra y que eso se traduce bastante, que es lo que a ustedes les interesa en la imposibilidad de alimentar su vivienda. Pero, insisto, aquí tenemos una administración y una asamblea que ha demostrado su voluntad. Y va a seguir en el estando, porque desde la administración, desde la Secretaría de Previsión, tenemos nosotros un supervisor que es la arquitecta Mónica, que estoy seguro que no ha dudado en acompañar a ustedes, es el que como representante de la administración departamental ha sido riguroso y profesional en hacer el seguimiento al desarrollo de este proyecto. Pero yo lo que necesito es ver esas actas de las que ustedes hablaban, el líder Renato, que se refiere aquí, de manera muy clara. Necesitamos saber qué pasó con esas actas, cuáles, cuáles, cuáles compromisos, porque de nada sirve que nos reunamos y que partemos si no hacemos seguimiento a esos compromisos. Entonces, expongamos esas actas, planteémoslas aquí, cuándo las hicieron, qué compromisos se sumieron, qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, y sobre esa base, avancemos, porque no podemos, cada vez que nos reunamos, volver al punto inicial. No, hay que hacer un seguimiento con Batman, que ya se mencionó, para que podamos saber si estamos avanzando o estamos parados en el mismo punto, cada vez que estamos conversando. Entonces, ese es el primer llamado, que hagamos un recuento de esas actas, las reunamos, para que tengamos la trazabilidad de todos esos documentos, y con base en eso tengamos elementos de juicio, por ejemplo, para nutrir la denuncia que hizo en su momento el diputado Alonso Camacho, al solicitor de control. Porque, claro, uno hace la denuncia, pero eso es como cuando uno está conquistando a una mujer. Eso es constantemente. Miren, ahora tengo el procedimiento para nutrir la denuncia. Ahora tengo esta situación. Hicimos este debate en la asamblea. La comunidad me dice esto. Tengo que tener esta fotografía. Con la medida que tengamos más soportes, más elementos, de la misma manera, los centros de control tendrán más posibilidades de actuar y de generar un seguimiento adecuado. Nunca permita determinar la responsabilidad, porque la idea no es imponerles obstáculos a quienes están imputando. Bueno, Dumar Sebastián Sánchez, hablando sobre este tema.